Vamos, Jalili Yo trabajé ayer Yo trabajé ayer Yo cené ayer Yo cené ayer Me gustaría ir de compras Me gustaría ir de compras ¿Qué quieres hacer hoy? 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 Estaba contento de recibir mi regalo Estaba contento de recibir mi regalo Te llamé ayer Te llamé ayer ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Te llamaron hoy? ¿Te llamaron hoy? ¿Te llamaron hoy? Yo recuerdo este lugar Yo recuerdo este lugar Ana tezكرت هذا المكان Me acordé este lugar Me acordé este lugar Sوف أتذكر هذا الدرس دائما Siempre recordaré esta lección Siempre recordaré esta lección Ellos no recuerdan a su amigo Ellos no recuerdan a su amigo Han hecho sus deberes Han hecho sus deberes Mi madre está cocinando un pastel Mi madre está cocinando un pastel Ella puede hablar espanol Ella puede hablar espanol Un hombre y una mujer están platicando Un hombre y una mujer están platicando Los niños sueñan con conocer a sus héroes favoritos Los niños sueñan con conocer a sus héroes favoritos Él está leyendo su libro favorito Él está leyendo su libro favorito Yo creo que ya conozco a este actor Yo creo que ya conozco a este actor ¿Uريد ذهب لمشاهدة فيلم? Quiero ir a ver una película Quiero ir a ver una película Nosotros siempre salimos a comer juntos Nosotros siempre salimos a comer juntos Yo desayuno a las 7 de la mañana Yo desayuno a las 7 de la mañana Tú escuchas la radio cada día Tú escuchas la radio cada día Él trabaja en la oficina de correos Él trabaja en la oficina de correos Nosotros nos viajamos a España cada año Nosotros viajamos a España cada año ¿Vosotras estudiáis Medicina en la universidad? ¿Vosotras estudiáis Medicina en la universidad? Ellos Ellos Limpian La casa cada 3 días Ellos Limpian La casa cada 3 días Yo limpio la vajilla en la cocina. Tú limpias tu coche cada semana. Tú limpias tu coche cada semana. Ella limpia las zapatos antes de salir. Ella limpia las zapatos antes de salir. Nosotros limpiamos la herida con alcohol. Nosotros limpiamos la herida con alcohol. ¿Vosotros limpiáis las habitaciones del hotel? ¿Vosotros limpiáis las habitaciones del hotel? ¿Honna yunazifna el semaca billaymón? Ellas limpian el pescado con el limón. Ellas limpian el pescado con el limón. ¿Tú comprendes lo que el profesor dice? ¿Tú comprendes lo que el profesor dice? Ella limpia las zapatos antes de salir. Ella limpia las zapatos antes de salir. Nosotros estamos en la búsqueda de la vida. Puedes ver en la descripción. Nosotros estamos en la búsqueda de la vida. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vosotros bebéis agua diariamente? ¿Vosotros bebéis agua diariamente? Hom يأكلون في الخارج في عطلة نهاية الأسبوع. Ellos comen fuera de casa los fines de semana. Ellos comen fuera de casa los fines de semana. Yo bebo café con leche para desayunar. Yo bebo café con leche para desayunar. ¿Tú bebes zumo de naranja? Tú bebes zumo de naranja. ¿Tú bebes zumo de naranja? Ella bebe agua mineral. Ella bebe agua mineral. Nosotros bebemos sangre porque somos vampiros. Nosotros bebemos sangre porque somos vampiros. ¿Vosotros bebéis bebidas gaseosas? ¿Vosotros bebéis bebidas gaseosas? ¿Vosotros bebéis bebidas? Ellos bebían bebidas sin alcohol. Ellos bebían bebidas sin alcohol. Ellos bebían bebidas sin alcohol. ¿Vosotros bebían bebidas? ¿Has visto esta película antes? ¿Has visto esta película antes? Pero no se ve bien con mi corbata roja Pero no se ve bien con mi corbata roja Nosotros vamos a ir contigo Nosotros vamos a ir contigo ¿Qué te vas a hacer ahora? 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 Voy a limpiar el coche Bueno, sí, estoy de acuerdo Bueno, sí, estoy de acuerdo Yo sé que tú estás ocupado Pero quiero pedirte algo Yo sé que tú estás ocupado Pero quiero pedirte algo La niña hace sus deberes La niña hace sus deberes Tu hijo no hizo nada malo Tu hijo no hizo nada malo Bueno, entonces me llevaré la blanca y no la azul Bueno, entonces me llevaré la blanca y no la azul Si tú haces el pastel Entonces yo hago la cena Si tú haces el pastel Si tú haces el pastel Entonces yo hago la cena Si, llamé a María anoche Si, llamé a María anoche ¿Me llamaste anoche? ¿Me llamaste anoche? ¿Ello camisa te parece que es mejor? ¿Qué camisa crees que es mejor? ¿Qué camisa crees que es mejor? ¿Hom yذهbون إلى المدرسة للدراسة? Ellos van a la escuela a estudiar Ellos van a la escuela a estudiar ¿Ibnetica te sorrucho كثيرا? Tu hija grita mucho ¿Tú hija grita mucho? ¿Ala se va a jugar fútbol con mis amigos mañana? Yo voy a jugar fútbol con mis amigos mañana ¿Has visto esta película antes? ¿Has visto esta película antes? ¿Estamos viendo una película romántica ¿Estamos viendo una película romántica? ¿Dónde cenaste anoche? ¿Dónde cenaste anoche? ¿Alan te acuerdas ayer? ¿No leíste el periódico ayer? ¿No leíste el periódico ayer? ¿Has visto esta película? Yo creo que el azul estará bien Bueno, yo creo que el azul estará bien ¿Qué libro leíste ayer? ¿Qué libro leíste ayer? ¿Con quién saliste hoy? ¿Con quién saliste hoy? ¿Tabduo jayidata con su trática rama de día? Suena buena con tu chaqueta gris Suena buena con tu chaqueta gris ¿Entonces te vas a estudiar el español el próximo año? ¿Tú vas a estudiar el español el próximo año? ¿El pármico ayer viajé con ella ¿La conoces? ¿Cabeltu nualideyha l'usbuo al madri Conocí a sus padres la semana pasada Conocí a sus padres la semana pasada ¿A qué hora sales de tu trabajo? ¿A qué hora sales de tu trabajo? ¿A qué hora sales de tu trabajo? Salgo a las dos en punto Salgo a las dos en punto Ellos van a la escuela todos los días Ellos van a la escuela todos los días ¿Has te asustarí ley ¿Has te asustarí ley ¿Hadía tan ufra? ¿Me comprarás otro regalo? ¿Me comprarás otro regalo? Yo nací en 1987 Yo nací en 1987 ¿Y tú, ¿cuándo naciste? ¿Y tú, cuándo naciste? ¿Y tú, cuándo naciste? Entonces veamos la película a las cuatro en punto ¿Hal anta tezhu ila salatil alabriyadiyeti kula sabah? ¿Tú vas al gimnasio cada mañana? ¿Tú vas al gimnasio cada mañana? ¿Hun y tehadathuna anka dāiman Ellos siempre hablan de ti Ellos siempre hablan de ti Te llamé anoche Te llamé anoche Te llamé anoche ¿Hal atacert bimaria leylate el maudia? ¿Llamaste a maría anoche? ¿Llamaste a maría anoche? ¿Mata hum zahibuuna limushahadati film? ¿Cuándo irán a ver una pelicula? ¿Cuándo irán a ver una pelicula? ¿Ana aذهb إلى el sinema del amal? Yo voy al cine a trabajar Yo voy al cine a trabajar Hablaremos de esto más tarde Hablaremos de esto más tarde Se quedará hasta el lunes Se quedará hasta el lunes No conozco a nadie No conozco a nadie No me encuentro bien ¿Puedo ser excusado hoy? No me encuentro bien ¿Puedo ser excusado hoy? Ahora puedes comer tu postre Ahora puedes comer tu postre ¿Hum yathabuna al amal en un tiempo mubakr? Ellos van a trabajar temprano Ellos van a trabajar temprano Yo necesito Yo necesito Yo necesito Yo necesito ayuda Yo necesito ayuda a mi familia aquí Yo necesito a mi familia aquí Necesitaré una computadora nueva Necesitaré una computadora nueva ¿Hum yathabuna ilaia dائman? Ellos siempre me necesitan Ellos siempre me necesitan ¿Hada el kitab mente alíf enrique? Este libro es de Enrique Este libro es de Enrique ¿Hada el kitab lee? ¿Hada el kitab Tregim ¿Hada el kitab lee? L'aqad faqt tu hati fi el mahmul He perdido mi móvil He perdido mi móvil He perdido mi móvil Quiero decir la verdad Quiero decir la verdad Quiero decir la verdad Compraron una casa maravillosa Tenaول tu rachá مع Fátima ames Yo se ne con Fatima ayer Yo se ne con Fatima ayer lo conozco muy bien lo conozco muy bien ¿Hal bi imkani aljulusu hunan? ¿Me puedo sentar aquí? ¿Me puedo sentar aquí? Yo voy al cine todos los fines de semana Yo voy al cine todos los fines de semana Sوف أشتري سيارة جديدة Compraré un coche nuevo Compraré un coche nuevo ¿Me te hablo espanol pero no muy bien hablo espanol pero no muy bien No creo que venga No creo que venga ¿Hal yujadu jihaz saraf alí qaríbe ¿Hay algún kajero serca? ¿Hay algún kajero cerca? ¿Anta ladeyka gorfotun jemilatun jidan tú tienes una habitación muy bonita tú tienes una habitación muy bonita estoy aquí estoy aquí para ayudarte estoy aquí para ayudarte yo olvido yo olvido yo olvido yo olvido el pasado yo olvido el pasado yo olvido el pasado yo olvido el pasado me olvidaré de todo me olvidaré de todo son dayman yansow no wajibat him ellos siempre olvidan sus deberes ellos siempre olvidan sus deberes estoy seguro de que no lo hará estoy seguro de que no lo hará el manzil la cesta reyna hurra la casa que compramos es estupenda la casa que compramos es estupenda estoy buscando un nuevo trabajo estoy buscando un nuevo trabajo él tiene un coche nuevo él tiene un coche nuevo ¿Hal ست سافر مع هم? ¿Viajarás con ellos? ¿Viajarás con ellos? س أبقى هنا لبعض el وقت Me quedaré aquí por un tiempo Me quedaré aquí por un tiempo Yo hablo Yo hablo con mi amigo Yo hablé con mi amigo Hablaré con mi mamá por teléfono Hablaré con mi mamá por teléfono Ellos hablan fuerte Seذهbó tarde o tarde Iré mañana o pasado Iré mañana o pasado Le escribí a Fátima Le escribí a Fátima Por favor, cuéntame más sobre tu nuevo trabajo Por favor, cuéntame más sobre tu nuevo trabajo ¿Quieres convertirte en jugador profesional? ¿Quieres convertirte en jugador profesional? ¿Por qué no quieres ir con ellos? ¿Por qué no quieres ir con ellos? Yo digo Yo digo Estoy diciendo la verdad Estoy diciendo la verdad Yo dije la verdad Yo dije la verdad Te diré lo que hay aquí Te diré lo que hay aquí Ellos siempre dicen eso Ellos siempre dicen eso Abre la ventana Por favor Abre la ventana Por favor Mi amigo compró un coche ¿Tienes tiempo el próximo sábado? ¿Tienes tiempo el próximo sábado? ¿Tienes tiempo el próximo sábado? A menudo voy a caminar en el parque A menudo voy a caminar en el parque Ellos van a la playa todas las semanas Ellos van a la playa todas las semanas Te contaré una nueva historia Te contaré una nueva historia Te contaré una nueva historia Ellos cuentan lo que les pasó Ellos cuentan lo que les pasó Estabamos muy sorprendidos Estabamos muy sorprendidos Estos libros son míos Estos libros son míos Llegué tarde porque no pasó El autobús Llegué tarde porque no pasó El autobús Nosotros vamos a la escuela Nosotros vamos a la escuela ¿Puedes hacerlo solo? ¿Puedes hacerlo solo? ¿Puedes hacerlo solo? ¿Puedes hacerlo solo? Quiero verte ahora Quiero verte ahora Quiero verte ahora Yo escucho un ruido Yo escuché un sonido extraño 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 Ellos están escuchando música. Haqqaqa qitaabahul akhir nagajan kebiraan. Su ultimo libro ha tenido un gran éxito. Su ultimo libro ha tenido un gran éxito. El espanol no es difícil. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Puedo ir a tu casa si quieres? ¿Rae tu amigo en el mercado? ¿Estuve trabajando con él en la misma empresa? ¿Hue trabajado en otra ciudad? ¿El trabaja en otra ciudad? ¿Hom y amalúna fí sherekatina ukhra? Ellos trabajan en otra empresa. Ellos trabajan en otra empresa. ¿Ammel tu ams? Yo trabajé ayer. Yo trabajé ayer. Tienes una empresa. Yo trabajé ayer. Yo trabajé ayer. Yo trabajé ayer. ¿Ammel tu ams? Yo trabajé ayer. Yo trabajé ayer. ¿Cuál es? ¿Suscríbete ayer? ¿Cuál es? كنت سعيدا لتلقي هدية دي estaba contento de recibir mi regalo اتصلت بك البارحة te llamé ayer هل تصلوا بك اليوم؟ te llamaron hoy؟ انا اتذكر yo recuerdo انا اتذكر هذا المكان سوف اتذكر ellos no recuerdan a su amigo ellos no recuerdan a su amigo لقد قاموا بواجبهم المنزلي han hecho sus deberes han hecho sus deberes امي تطبخوا كاكة هل هي تستطيع التحدث بالاسبانية؟ ella puede hablar español ella puede hablar español ella puede hablar español un hombre y una mujer están platicando الأطفال يحلمون بلقاء أبطالهم المفضلي los niños sueñan leyendo su libro favorito انا اعتقد انني اعرف هذا الموثل بالفعل انا اعتقد انا اعتقد انا اعتقد ließlich اريدوا Carmen اريدوا إجاب المشاهدة فيلم quiero ارادوا فيلم quiero يرى اضح كما حدث ؟ quiero ارادوا فيلم احن��만 نخرجوا لتناول الطعام معا Nosotros siempre salimos a comer juntos. 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 Él trabaja en la oficina de correos. Nosotros viajamos a España cada año. Nosotros viajamos a España cada año. ¿Vosotros estudiáis medicina en la universidad? ¿Vosotras estudiáis medicina en la universidad? ¿Vosotros 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 estudiáis medicina en la universidad? Yo limpio la vajilla en la cocina. ¿Vosotros estudiáis medicina en la universidad? ¿Vosotros estudiáis medicina en la universidad? Tú limpias tu coche cada semana Ella limpia las zapatos antes de salir Nosotros limpiamos la herida con alcohol Nosotros limpiamos la herida con alcohol Vosotros limpiáis las habitaciones del hotel Vosotros limpiáis las habitaciones del hotel Ellas limpian el pescado con el limón Ellas limpian el pescado con el limón ¿Tú comprendes lo que el profesor dice? Tú comprendes lo que el profesor dice El corre media oral dia El corre media oral dia Nosotros limpiamos la herida con alcohol Nesaca Nesaca ¿Vosotros bebéis agua diariamente? ¿Vosotros bebéis agua diariamente? ¿Vosotros bebéis agua diariamente? Yo bebo café con leche para desayunar. Yo bebo café con leche para desayunar. Tú bebes zumo de naranja. Tú bebes zumo de naranja. Yo bebo café con leche para desayunar. Ella bebe agua mineral. Nosotros bebemos sangre porque somos vampiros. Nosotros bebemos sangre porque somos vampiros. ¿Vosotros bebéis bebidas gaseosas? ¿Vosotros bebéis bebidas gaseosas? ¿Vosotros bebéis bebidas gaseosas? Ellos bebían bebidas sin alcohol. Ellos bebían bebidas sin alcohol. ¿Vosotros bebidas gaseosas? Yo bebo café con leche para desayunar. ¿Vosotros bebidas gaseosas? ¿Vosotros bebidas gaseosas? ¿Vas tú bebidas gaseosas? ¿Has visto esta película antes? ¿Has visto esta película antes? He visto esta película ayer He visto esta película ayer Pero no se ve bien con mi corbata roja Pero no se ve bien con mi corbata roja Nosotros vamos a ir contigo Nosotros vamos a ir contigo ¿Qué te vas a hacer ahora? ¿Qué te vas a hacer ahora? Voy a limpiar el coche Voy a limpiar el coche Bueno, sí, estoy de acuerdo Bueno, sí, estoy de acuerdo Yo sé que tú estás ocupado Pero quiero pedirte algo Yo sé que tú estás ocupado Pero quiero pedirte algo La niña hace sus deberes La niña hace sus deberes Es que tú no hiciste nada malo Tu hijo no hizo nada malo Tu hijo no hizo nada malo Bueno, entonces me llevaré la blanca y no la azul Bueno, entonces me llevaré la blanca y no la azul Si tú haces el pastel Entonces yo hago la cena Si tú haces el pastel Si tú haces el pastel Entonces yo hago la cena Si, llamé a María anoche Si, llamé a María anoche ¿Qué camisa crees que es mejor? Ellos van a la escuela Estudiar Ellos van a la escuela Estudiar Abnetka te sorruch Kثيرا Tu hija grita mucho Tu hija grita mucho Yo voy a jugar fútbol con mis amigos mañana Yo voy a jugar fútbol con mis amigos mañana ¿Has visto esta película antes? ¿Has visto esta película antes? ¿Has visto esta película romántica? Estamos viendo una película romántica ¿Dónde cenaste anoche? ¿Dónde cenaste anoche? ¿No leíste el periódico ayer? ¿No leíste el periódico ayer? Bueno, yo creo que el azul estará bien Bueno, yo creo que el azul estará bien ¿Qué libro leíste ayer? ¿Qué libro leíste ayer? ¿Qué libro leíste ayer? ¿Con quién saliste hoy? ¿Con quién saliste hoy? ¿Tú vas a estudiar el español el próximo año? ¿Tú vas a estudiar el español el próximo año? ¿Ayer viajé con ella? ¿La conoces? ¿Ayer viajé con ella? ¿La conoces? ¿Conocí a sus padres la semana pasada? ¿Conocí a sus padres la semana pasada? ¿A qué hora sales de tu trabajo? 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 ¿A qué hora saliste hoy en el segundo año? ¡A qué hora saliste el segundo año! Ellos van a la escuela todos los días. ¿Has te asustarí ley herdía a otra? ¿Me comprarás otro regalo? 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 ¿Y tú le asustarí ley herdía a otra? ¿Tú vas al gimnasio cada mañana? ¿Tú vas al gimnasio cada mañana? Ellos siempre hablan de ti. Ellos siempre hablan de ti. ¿Te llamé anoche? ¿Hal atصرت بماريا ليلة الماضية? ¿Cuándo irán a ver una película? ¿Cuándo irán a ver una película? Yo voy al cine a trabajar. Hablaremos de esto más tarde. Hablaremos de esto más tarde. ¿Se quedará hasta el lunes? ¿Se quedará hasta el lunes? No conozco a nadie. No conozco a nadie. No me encuentro bien. ¿Puedo ser excusado hoy? No me encuentro bien. ¿Puedo ser excusado hoy? Ahora puedes comer tu postre. Ahora puedes comer tu postre. ¿Hom yذهabون a la obra en un tiempo más tarde? Ellos van a trabajar temprano. Ellos van a trabajar temprano. Yo necesito. Yo necesito. Yo necesito. Yo necesito. Yo necesito ayuda. Yo necesitaba a mi familia aquí. Yo necesitaba a mi familia aquí. Necesitaré una computadora nueva. Necesitaré una computadora nueva. Ellos siempre me necesitan. Ellos siempre me necesitan. Este libro es de Enrique. 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 Tregimla en la descripción. Este libro es de Enrique. Quiero decir la verdad. Compraron una casa maravillosa. Tenaولت رعشاء مع Fátima أمس. Yo sé con Fátima أجer. Yo sé con Fátima أجer. أنا أعرفه جيدا. Lo conozco muy bien. Lo conozco muy bien. ¿Me puedo sentar aquí? ¿Me puedo sentar aquí? أنا أذهب إلى el cinema كل نهاية أسبوع. Yo voy al cine todos los fines de semana. Yo voy al cine todos los fines de semana. Sofa أشتري سيارة جديدة. Compraré un coche nuevo. Compraré un coche nuevo. أنا أتحدث الإسبانية لكن ليس جيدا. Hablo espanol pero no muy bien. Hablo espanol pero no muy bien. No creo que venga. No creo que venga. ¿Hay algún coche nuevo cerca? ¿Hay algún coche nuevo cerca? ¿Hay algún coche nuevo cerca? Tú tienes una habitación muy bonita. Tú tienes una habitación muy bonita. Estoy aquí para ayudarte. Estoy aquí para ayudarte. Yo olvido. Yo olvido. Yo olvido. Yo olvido el pasado. Yo olvido el pasado. Me olvidaré de todo. Sofa أنso كل شيء. Me olvidaré de todo. Me olvidaré de todo. Hún daimán yansowna wajibátihim. Ellos siempre olvidan sus deberes. Ellos siempre olvidan sus deberes. أنا متأكدun en أنها لن تفعل ذلك. Estoy segura de que no lo hará. Estoy segura de que no lo hará. El manzal que compramos es estupenda. La casa que compramos es estupenda. أنا أبحث عن عمل جديد. Estoy buscando un nuevo trabajo. Estoy buscando un nuevo trabajo. Él tiene un coche nuevo. Él tiene un coche nuevo. ¿Está bien? 13 ¿Viejarás con ellos? ¿Viejarás con ellos? ¿Viejarás con ellos? Me quedaré aquí por un tiempo Yo hablo arábi Yo hablo arábi Yo hablé con mi amigo Hablaré con mi mamá por teléfono Hablaré con mi mamá por teléfono Ellos hablan fuerte Ellos hablan fuerte ¿Sáذهbo gadan o بعد gadan? Iré mañana o pasado Iré mañana o pasado Le escribí a Fátima Le escribí a Fátima Por favor, cuéntame más sobre tu nuevo trabajo Por favor, cuéntame más sobre tu nuevo trabajo ¿Quieres convertirte en jugador profesional? ¿Quieres convertirte en jugador profesional? ¿Por qué no quieres ir con ellos? 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 Yo digo Yo digo Yo digo Estoy diciendo la verdad Estoy diciendo la verdad Te diré lo que hay aquí Te diré lo que hay aquí Ellos siempre dicen eso Ellos siempre dicen eso Abre la ventana Por favor Abre la ventana Por favor Mi amigo compró un coche Mi amigo compró un coche ¿Tienes tiempo el próximo sábado? ¿Tienes tiempo el próximo sábado? A menudo A menudo voy a caminar en el parque A menudo voy a caminar en el parque Ellos van a la playa Todas las semanas Ellos van a la playa Todas las semanas Te contaré una nueva historia Te contaré una nueva historia Ellos cuentan lo que les pasó Ellos cuentan lo que les pasó Estabamos muy sorprendidos Estabamos muy sorprendidos Estos libros son míos Estos libros son míos Nosotros vamos a la escuela ¿Puedes hacerlo solo? ¿Puedes hacerlo solo? Se les ayuden Mi papá me ayudará Mi papá me ayudará Quiero verte ahora Quiero verte ahora Quiero verte ahora Quiero verte ahora Yo escucho Yo escucho Yo escucho Yo escucho Yo escucho un ruido Yo escucho un ruido Yo escucho Yo escucho un sonido Yo escucho un ruido 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 Ellos están escuchando música Ellos están escuchando música Su último libro ha tenido un gran éxito Su último libro ha tenido un gran éxito El español no es difícil El español no es difícil ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Puedo ir a tu casa si quieres Puedo ir a tu casa si quieres Rأيت صديقك في السوق Ví a tu amigo en el mercado Ví a tu amigo en el mercado Estuve trabajando con él en la misma empresa Estuve trabajando con él en la misma empresa Él trabaja en otra ciudad Él trabaja en otra ciudad Ellos trabajan en otra empresa Ellos trabajan en otra empresa